la cuerda se mueve que pudiera moverse 1 2 2 2 Dice 2 2 2 2 2 3 4 4 5 9 Sí, 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 dátele la mano. ¡Déjame, papá! Tengo que ir media hogar aquí. ¿Puedo empezar aquí abajo y ir para arriba? ¡El huevo fantaclao puñando en la calle! ¡Increíble! Me he quedado a mi borde. Un poco más atrás. Ha sido el cruce donde estamos. No, espérate que hay un señor ahí. Así no puedes subirlo tú. Así no puedes subirlo tú. ¡Hey! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Ahí está, ahí. Y el pelo ahí delante y hace el pelo. ¡Adiós, tío! Y el merco de los pelos de... Viviana Pérez. Ahí la contractura, tío, me la está quitando. ¡Adiós, tío! ¡Adiós, tío!